Hoy dimos inicio al Centro Gmastec, que es el Centro de Género y Tecnología. Se hizo en la Casa Rosada, con la presencia de gran parte del Gabinete Nacional, pero también con la participación de las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones del país. La iniciativa que pusimos en marcha hoy es una iniciativa muy virtuosa porque permite articular el sector público con el sector privado para trabajar centralmente en reducir las brechas de género en el mundo de la tecnología. Hoy estamos muy contentos porque en esta alianza público-privada podemos poner de manifiesto el compromiso que tiene el Estado Nacional con las políticas de inclusión para los géneros, la diversidad, la disidencia y esperamos que a través del Centro podamos canalizar todas estas actividades y estas iniciativas para combatir la brecha de género. Esperemos que pronto empezara a mostrar acciones que permitan que las mujeres y las diversidades se incorporen tanto en el ámbito público como privado en las áreas de ciencia y tecnología. Estamos muy contentos de realizar actividades de este estilo que pueden ayudar a reducir la brecha de géneros en el sector. Gracias. 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 Gracias.